Bueno mi gente, bienvenido a mi canal, voy a hacer un licuado muy bueno para la piel, para las uñas y los cabellos. Ese licuado es de mango, pepino y aguacate. Espero que les gusten y que lo hagan. Este es un licuado especialmente para la piel, especialmente para la mujer. Espero que lo hagan y les hagan provecho. Y siempre le digo a mi gente que no soy médico, lo que yo investigamos para la salud de nosotros los seres humanos. Hagan ese licuado, se la voy a dar paso a paso esa receta. Ahí está. Esas tres combinaciones. Mango, pepino y aguacate. Para las uñas, para la piel, el cuti y el cabellos. Ahí tengo el mango, el pepino y el aguacate. Le puse un litro de agua, véanlo ahí. Ahora lo voy a licuar. Ese licuado. Especialmente para la piel, para el pelo y la suena. Alimentar adecuadamente para mantener la piel y el pelo y la uña. En el buen estado y no sabe que la dieta sea equilibrada. Quien padece de eso, con esas tres combinaciones de aguacate, pepino y mango. Especialmente en cuanto a su contenido vitamínico, mineral, contiene hiezo, ácido graso, esenciales de manera que me den que esté libre de sustancias antioxidantes. Con esas tres combinaciones, la piel se mantiene verde y fresca, especialmente para la mujer, como también, especialmente como el intoxicante, como el alcohol, producto que contiene sustancias de desecho. Si haces ese tratamiento, ese licuado, te favorece mucho para la piel, para las uñas maltratadas y el pelo. No dejen de hacer eso licuado, mi gente. Bueno, mi gente, ya el licuado está listo, ahí está. Espero que le hagan, que le saquen provecho. Y no dejen de hacer lo que padece de las uñas con hongo en las uñas, el pelo maltratado. El cuti maltratado va a esas combinaciones de mango, aguacate y pepino. Muy saludable, también que padece de arnés, de maltite, aleja y belleza de la piel. Con esas tres combinaciones, hacen ese tratamiento especial por un mes, especialmente para las mujeres. No dejen de hacerlo. Es un menú que es muy recomendable en casos de arnés. Esa tres combinaciones tiene vitamina A, bajo en grasa, y reala, excepto en la sustancia de productos de más de tres, frecuentemente, en acción suavizante, de esas combinaciones de aguacate, mango y pepino. Háganlo, por favor, mi bella dama del mundo entero. Quien tenga ese, y siempre le digo, y les repito, que no soy medio, que se están padeciendo de hongo en las uñas, pelo maltratado, cuti, como digamos nosotros, llanamente feo, con mancha. Hagan esas combinaciones de esos licuados, y verán el resultado en 20 días. Y lo único que les pido es que se suscriban al canal, entren a YouTube, cocinando con su guillamán, y hagan ese tipo de licuados. Muy saludable, y muy beneficioso. Los quiero a todos, y que el señor me lo bendiga. Y suscríbete al canal.